de deportes de la provincia, José Gómez. Así es, y lo tenemos en contacto. ¿Cómo le va, José? Muy buenos días. Muy buenos días, un gusto charlar con ustedes, muy bien, buen día a la audiencia también. Bueno, muchísimas gracias, y gracias por por este tiempo. Bueno, acorde a a a esta charla, a esto que que bueno tuvieron en en el día de ayer justamente con los distintos este coordinadores en en Entre Ríos, y ya conocíamos desde la semana pasada este nuevo decreto también que se va a empezar a a regir a partir de este primero de octubre. Bueno, queríamos conocer un poco lo que se había dado en torno de esta charla, un poco las directivas y las líneas que se bajaron para para todos los coordinadores, y también, bueno, dejar en claro algunos puntos también referente a la manera en que se van a desarrollar gradualmente estas actividades. Sí, como usted bien dice, este, estamos frente a la posibilidad de dar un paso importante en este proceso de de apertura de de nuevas actividades deportivas en en la provincia de Entre Ríos, sería la cuarta etapa de aperturas que nosotros hemos incluido en un plan que venimos desarrollando y que hemos propuesto a al al ministerio de salud y al poder ejecutivo provincial desde la secretaría de deporte de la provincia. Primero empezamos con los deportes individuales o o de grupos reducidos de personas, primero al aire libre, después fuimos en otra fase, una tercera fase pasando a otras actividades, es decir que antes de este decreto de mil quinientos nueve, nosotros ya teníamos habilitado en la provincia de Entre Ríos alrededor de treinta y cinco actividades deportivas, treinta y cinco deportes, y bueno, nos nos aprestamos a a dar quizás el paso más importante hasta el momento que la apertura de la posibilidad de de recuperar el entrenamiento para los deportes de conjunto. Bien. Este aquí estamos hablando de los deportes más populares, quizás lo que más eh lo que más deportistas aglutinan y también lo que se realizan en mayor cantidad de instituciones deportivas, por eso este para nosotros significa un desafío importante y queremos aprovechar estos días que tenemos hasta el hasta el hasta el primero de octubre, que es la fecha de comienzo de esta habilitación, como lo establece el decreto, para concientizar y y a todos los actores del deporte para que nos permitan hacer el mejor trabajo, para que les permita hacer el mejor trabajo en en todas y cada una de las localidades de la provincia de Entre Ríos. El gobierno provincial dictó un protocolo, como lo hace con cada en cada este habilitación que se se decide, y bueno, allí los municipios son quienes tienen que adherir a ese decreto y por supuesto aplicar los protocolos, generar las habilitaciones de los lugares donde se van a realizar estos deportes, incorporándole particularidades seguramente a cada una de las de acuerdo a los análisis que hace el COES local, que seguramente va a analizar la situación de los espacios donde se hacen estos deportes, sean clubes que comienzan a trabajar parcialmente en distintas partes de su infraestructura deportiva, y otros lugares públicos donde donde se realizan deportes también. José, lo interrumpo un segundito así, en esa adecuación que hace cada localidad acorde al COES local, ¿no? Puede ser que alguna localidad, por ejemplo, implemente algo más de lo que este protocolo, de lo que este decreto no autoriza, por ejemplo, este decreto habla de actividades deportivas de hasta 10 personas, y esto lo hablo por, vamos a suponer que no solamente sea acondicionamiento o físico o entrenamiento, que acorde a cada una de la localidad, bueno, se le ocurra que se puede hacer un partido de fútbol, un partido amistoso. ¿Puede una localidad acorde a este decreto habilitar algo más? Mire, las normas se aplican siempre con un sentido restrictivo, en este caso. Y acá tenemos, en primer término, respondiendo a su pregunta, tenemos que observar que estamos dentro del DNU nacional, que es quien primeramente impone el número límite de 10 personas. Correcto. Y segundo, nosotros estamos con este decreto provincial, habilitando taxativamente las actividades que se pueden realizar. Lo que no están los decretos provinciales, la provincia no los considera habilitados, y nosotros proponemos este marco y este esquema de trabajo. Por eso le digo, lo único que está habilitado es la posibilidad de entrenamiento, hasta 10 personas, sin contacto, sin competencia, sin la presencia de espectadores, y por supuesto, observando estas medidas de distanciamiento y conductas de cuidado personal y colectivo que debemos poner sobre relieve en estos momentos, porque de nosotros depende que podamos sortear con éxito este desafío que tenemos. Como bien lo decían ustedes, vamos a dar un paso trascendental y tenemos que ser conscientes de eso. Esta no es una apertura más de la que hemos hecho, es la apertura porque vamos a estar involucrando la posibilidad del deporte para más del 80% de los deportistas de la provincia que hasta el momento venían sin mover su físico y sin tomar contacto con la disciplina que eligieron y el deporte que es de su preferencia. Hoy van a tener en Entre Ríos a partir del primero de octubre esta posibilidad. Nosotros pretendemos que esto se valore. No todas las provincias tienen en este momento esta posibilidad y de nosotros depende que no se transforme en un problema y en una frustración. Totalmente. Y para eso digamos también tenemos que preparar y concientizar a todos los actores. Primero como lo hicimos en la reunión de ayer, a todos y cada uno de los municipios y les pedimos por supuesto la mayor concentración y compromiso para que estas actividades se puedan desarrollar adecuadamente en cada rincón del territorio entre Ríos. No va a ser sencillo, no hay que tomarlo a la ligera porque acá van a estar involucrados todos los clubes de la provincia. Bueno, nosotros si hacemos esto bien vamos a poder tener la satisfacción de decir que desde octubre ningún deportista de la provincia va a tener vedada la posibilidad de volver a realizar al menos en forma parcial el deporte de su preferencia. Ya no nos quedaría ningún deporte por habilitar con estas modalidades por supuesto que son modalidades a las que nos vamos a tener que ir acostumbrando en esta nueva normalidad. En esto calculamos que bueno también va a ir gradualmente habilitándose también a medida de que bueno la pandemia lo vaya permitiendo ¿no? Exactamente y no podemos perder de vista el escenario global, tenemos que tener en cuenta también que estamos dando este paso en un momento donde la circulación del virus en el interior del país, incluso en nuestra provincia, no es menor. No, no ha aumentado. Y yo le mostraba en un trabajo que estamos haciendo día a día con todas las jurisdicciones del país y ayudándonos entre todos a gestionar nosotros también desde la política pública del deporte en la incertidumbre, nosotros gestionamos la incertidumbre, los clubes gestionan la incertidumbre, los deportistas también y bueno y en esto la información es muy importante. Yo le mostraba un cuadro que estamos elaborando con la participación de todos los gobiernos provinciales y ayudándonos a tener información en tiempo real, que solamente nueve provincias veíamos que van a poder dar este paso. Pero también vemos en el mismo cuadro que provincias como Catamarca, como Formosa, que no tienen casos, hoy prácticamente no tienen habilitados los deportes individuales. Y estas son situaciones que debemos observar, que debemos observar porque tenemos que valorar los pasos que vamos dando, si no vamos a tener un sentido real de dónde estamos parados ante esta catástrofe sanitaria que está condicionando nuestra vida, pero que tenemos que afrontar y tratar de convivir con ella y ir superando estos desafíos. Seguro. José, ¿cómo tomaron en esta capacitación que se hizo en el día de ayer los diferentes coordinadores? ¿Ha habido algún pedido? ¿Cómo fueron tomando esta capacitación, esta línea, esta bajada de línea que se hace desde provincia? Porque imaginamos que cada localidad, y puntualmente por allí lo digo por Nogoya, tiene ciertos requerimientos en cuanto, bueno, algunas actividades para empezar a habilitar. Y una de ellas que se estaba reclamando mucho, también por la faz comercial, es el tema del fútbol 5. ¿Se dejó entrever algo de esto también? ¿Ha habido un planteo de parte de distintos coordinadores? Sí, también hablamos de ese tema porque saben que nosotros no desconocemos la acuciante situación que viven estos emprendimientos económicos, que son los complejos de fútbol 5, vinculados al deporte, y que hace seis meses que tienen las puertas cerradas y necesitan volver a trabajar, y por eso hemos incorporado en esta fase algunos matices, algunas alternativas como para que ellos puedan comenzar a generar ingresos, alquilar esos complejos, y bueno, ahí incorporamos esta metodología que quizás no es lo que les resuelve el problema, pero hay que tratar de ir intentándolo, como es el metegol humano, como es la práctica de fútbol tenis, como es la posibilidad que alquilen sus predios para que grupos de 10 deportistas de distintas disciplinas puedan desarrollar actividades allí, pero bueno, tenemos que tener, ser muy conscientes que no está actividad, no está, perdón, habilitada la posibilidad de un partido de nada, un partido de fútbol, ni un contacto entre grupos de oposición, acá no hay, no está esa posibilidad, y lo veíamos también y lo dejamos, le dejamos, le hicimos ver también a todos los, las autoridades, los funcionarios de deportes municipales, dónde estamos parados, cuál es la realidad, porque a veces se dice, sí, pero están jugando en tal lado, están jugando en tal lado, ninguna provincia argentina, excepto la provincia de Misiones, hoy tiene habilitada la posibilidad de un partido de fútbol 5, ninguna provincia argentina, excepto Misiones, de las 24 provincias, solamente una permite un partido de fútbol 5, para que usted tenga idea, lo veíamos en el cuadro, y en cuanto a deportes al aire libre, también la única provincia argentina que tiene la posibilidad de realizar una práctica de un deporte de conjunto con un partido, de práctica, con un partido de entrenamiento, y solamente con un número, el límite de 5 contra 5, ya sea en fútbol, en rugby, o donde sea, es Misiones. Este es el cuadro y el panorama que tenemos que conocer, porque si no nos vamos a confundir donde estamos parados. Estamos en un escenario de donde tenemos que tener todavía muchísima precaución, muchísimo cuidado, y preparar a nuestros deportistas para que tengan las herramientas necesarias para actuar con responsabilidad individual y colectivas. Por eso aquí el rol de los entrenadores, el rol de los formadores, para que, claro, es fundamental, como es fundamental también el de los directivos de los clubes, pero nosotros no queremos tirar el problema de la noche a la mañana a los directivos de los clubes. Estamos para ayudarlos. Esto es un trabajo en conjunto que se debe realizar. Y tampoco está obligado los directivos de un club, si ellos ven que, visualizan que todavía su institución no está preparada para abrir las puertas, porque no pueden cumplir el protocolo, o porque creen que todavía deben prepararse mejor, no tienen ninguna obligación de abrirlo ya, pueden tomarse el tiempo necesario, son ellos los que deciden si están en condiciones de hacer frente a la responsabilidad que tienen que asumir. Y los entrenadores, en este caso, nosotros le hacemos un llamamiento especial, porque también estos pasos se dan teniendo en cuenta la necesidad de trabajo que tienen, y son mucha gente que está necesitando recuperar su fuente de ingresos. Entonces, nosotros atendiendo esa situación damos estos pasos, como lo damos también para otras cuestiones económicas vinculadas al deporte, como les mencioné, de los fútbol 5. Más aún, para cuidar esa posibilidad, tienen que ayudarnos en esta responsabilidad colectiva que tenemos de cuidarnos y hacer bien estas aperturas. Entonces, el rol docente de quien está al frente de ese grupo deportista que va a ir a entrenarse a un club, o a una plaza, o a donde se lo permita la municipalidad, debe tener una doble responsabilidad, de cuidarse él, de cuidar al grupo que está entrenando, y sobre todo se actúa con chicos de menores de edades, donde ya exigir responsabilidad individual es más difícil. Por eso nosotros recomendamos que se vaya con cuidado en cuanto al manejo de las edades de los chicos que vuelven a hacer el deporte, porque a un chico de 6 años no le podemos exigir responsabilidad individual, porque todavía no le enseñaron cuánto es un metro en la escuela, y todavía no puede ir a la escuela tampoco. Sí, justamente, disculpe que lo interrumpa José, usted sabe que justamente nombraba a los chicos, y tenemos un par de consultas, pensando a lo que viene, en este trabajo que ustedes están haciendo de concientizar y demás a toda la comunidad deportiva, a dirigencia, a docentes, se va a venir la época de las colonias de vacaciones. No sé si es muy prematuro para saber cómo se va a trabajar con eso, si esto va como en un paso a paso. Va en un paso a paso, y es muy prematuro todavía a esta altura, porque esto es día a día, es semana a semana, y estamos a la vez que mirando cómo se va a ir realizando esto, vamos a estar mirando la evolución de la pandemia en la provincia, en cada localidad, y cada municipio podrá decir, bueno, yo en este momento prefiero que esto no se realice o se realice esta actividad, o esta otra no. O sea, la autoridad local y los coes locales tienen, primero, tienen la facultad y tienen el poder de policía para controlar el desarrollo de estas actividades, para habilitar los lugares donde se van a desarrollar estas actividades deportivas, y de la misma manera lo venimos haciendo en cada decreto que habilita siempre, la autoridad de aplicación es el municipio, incluso para establecer los lugares, los horarios donde se va a desarrollar. Nosotros le damos el marco, le damos condiciones mínimas, por ejemplo, el tema de tope de edad, los 60 años es un tope que nosotros ponemos, teniendo a que de ahí para arriba se considera persona de riesgo, y bueno, salvo que sea por recomendación médica o alguna actividad que tenga que realizar una persona mayor de esa edad, no se aconseja, y en algunos casos se prohíbe la realización de los deportes para personas mayores de 60 años en la provincia de Andrés Río. Y esto va evolucionando, si usted toma un decreto de apertura de hace dos meses de otra de las fases de deportes individuales que hemos hecho, seguramente éramos más taxativos con el piso de edad. Hoy nosotros recomendamos manejarse con chicos, con jóvenes de más de 12 años, pero bueno, sabemos que hay disciplina y hay realidades locales, pero son recomendaciones, realidades locales donde nosotros les decimos a los colegios locales, evalúen la posibilidad de desarrollar determinada disciplina, chicos de 10 años, o que puedan realmente garantizar el cumplimiento individual y colectivo de un protocolo. Bien. José, ¿cómo es el paso a seguir luego de esta charla que tuvieron ayer con los coordinadores? Entonces, ya a partir directamente ahora del 1 de octubre, ¿han presentado, tienen que avalar algo, mandar algún protocolo a cada una de las localidades? Ahora quedan todos a disposición de lo que decida la autoridad municipal. Correcto. Nosotros les damos las herramientas necesarias, cada municipio tiene, por supuesto, el decreto respectivo, las recomendaciones que el mismo contiene, pero además tiene un protocolo específico de todas y cada una de las actividades que se habilitan, que han sido envisadas por el COES provincial y que han sido elevadas para su análisis por parte de las federaciones de los distintos deportes. O sea que la comunidad deportiva está sabiendo de qué se trata, porque supónganse, el protocolo del fútbol fue elevado por la federación entrerriana de fútbol, que está compuesto por todas las ligas de fútbol de la provincia, y las ligas están compuestas por todos los clubes. O sea que hay un conocimiento previo, así como en el fútbol, en el básquet también con la federación de básquet, con el rugby lo mismo, etcétera, etcétera. Todas las federaciones han tenido participación, hemos trabajado en un ida y vuelta para concluir en la decisión de dar este paso, y esos elementos que son voluminosos y que requieren conocimiento por parte de los COES locales, por parte de los directores y autoridades de deportes municipales, son las herramientas que tienen para ejecutar e implementar en cada localidad el cumplimiento del protocolo. Ahí tendrán que seguramente ellos, cada municipio, supongas en el caso de Nuevo Ollá, resolver cuáles van a ser las exigencias que tendrán los clubes en cuanto a su acondicionamiento mínimo para cumplir con el protocolo, y eso se lo establecerá el municipio, qué exigencias tendrán sobre cada club, o se van a aplicar directamente el decreto provincial, y después controlarán, en fin, cada municipio tendrá su forma de aplicarlo, pero bueno, son quienes deben controlar en el territorio, ellos tienen la facultad para hacerlo. Seguro. Y bueno, ayer también, como continuo me preguntaba usted, ayer a la noche también mantuvimos una reunión importante con todas las ligas de fútbol de la provincia. Justo le iba a preguntar eso, con el tema del fútbol. Sí, tuvimos una reunión con todas las ligas de fútbol de la provincia y con la autoridad de la Federación Intrerriana de Fútbol, muy buena charla, también con todos los árbitros del Consejo Intrerriano que están trabajando en los distintos torneos de liga, preparando, por supuesto, concientizando a esa dirigencia para que puedan ayudarnos en este trabajo con los clubes, con los clubes de sus distintas jurisdicciones. Para nosotros es importante que todos ayudemos a transmitir estos conocimientos y sobre todo transmitir el mensaje del desafío que tenemos por delante. Seguro. Seguro a repetir, no es una apertura más, va a haber mucha gente que hoy no está haciendo deporte que va a tener posibilidad de hacerlo y va a haber muchos clubes que hoy están semiabiertos con la posibilidad de abrirlos y recibir a sus deportistas. Imaginamos que el fútbol debe ser uno de los pedidos, de los mayores pedidos que tienen allí desde la Secretaría también, pero también calculamos que la progresividad va a venir de la mano desde el fútbol de primera para abajo, para el resto de las ligas. Cuando se largue esa cadena, calculo que para abajo va a poder empezar a hacerse el otro también, ¿no? Sí, en realidad no sé si hemos tenido tanta demanda del fútbol como de otros deportes también. Creo que el fútbol está consciente de lo que va a significar el regreso a la actividad. Los clubes, sobre todo el fútbol amateur, es muy difícil hoy sostenerse las competencias, es muy difícil porque para pensar en realizar esta actividad con una competencia de fútbol amateur sin la presencia de público todavía falta bastante, todavía falta bastante y eso un poco calma la ansiedad porque va a ser muy difícil que uno pueda pensar en la vuelta de un torneo amateur sin la presencia de público que sustenta económicamente esta actividad. Entonces no va a tener la posibilidad que tiene lo que vemos por televisión el fútbol súper profesional que tiene un sponsor que banca todos los gastos. Sí, sí, la diferencia es abismal. Sí, sí, sí. Bueno, y esa es la realidad que vamos a tener con todo el deporte amateur, por eso también estamos atendiendo la situación de las entidades que organizan las competencias como son las ligas, las asociaciones que también tienen que sobrevivir. Hubo una ayuda económica, ¿no? Una parte de la ayuda económica de emergencia. Estamos trabajando, el objetivo está de generar una ayuda al menos de emergencia para todas las instituciones de segundo grado, que es lo que charlamos también, hay situaciones que son acuciantes, depende de cada liga también, algunas tienen una estructura que sostener, que quizás a veces por más que tengan el ATP que le ayuda con la mitad del sueldo de sus trabajadores en relación de dependencia y otras que cuesta juntar el resto del dinero. Y bueno, sabemos que es lo que significa garantizar los recursos cuando la actividad no funciona, cuando está la actividad deportiva parada y la actividad social también. Así que tenemos que ir gestionando día a día todo esto, por supuesto, el sostenimiento de las instituciones del deporte, como lo hicimos desde el comienzo de la pandemia y de la cuarentena, fue nuestro objetivo principal, tratar de que las instituciones no se nos derrumben. Entonces, allí la asistencia económica, a pesar de los condicionamientos presupuestarios que tenemos todos, va a estar dirigida como prioridad a sostener los clubes, sostener las instituciones del deporte en este momento de inactividad deportiva. José, muy amplio y bueno, nos dejó un pantallazo también un poco más extenso de lo que habíamos leído, así que bueno, esperando que de a poco este gradual, estas habilitaciones graduales se vayan dando y bueno, obviamente creo que va a depender muchísimo del trabajo de cada una de las localidades para que pueda mantenerse sin contagios y de la mejor forma se pueda ir dando todo esto del deporte, ¿no? Creo que va a ser la mejor manera para que de a poquito se vaya recuperando la normalidad. Por supuesto, y son desafíos que tenemos. Si hacemos esto bien, seguramente podemos seguir avanzando dentro de este marco de buscar la normalidad. Depende de nosotros, de nadie más. Depende de que controlemos bien del sector público, pero que los muchachos hagan bien el deporte, que los clubes estén medianamente en condiciones para que eso se haga bien dentro de sus instalaciones. En fin, no hay que esperar que nadie nos dé la solución, la tenemos que encontrar nosotros. José, muchísimas gracias por este tiempo, les dejo un abrazo. Gracias a ustedes, un saludo a la audiencia y que pasen buen día. Buen día, hasta luego. Igualmente, buen día. Bien, así charlábamos con el Secretario de Deportes de Entre Ríos, José Gómez, creo que ha sido un pantallazo bastante amplio también como para dejar en claro...